Bueno amigos de Canal 8, hoy estamos acá en la cancha Padre Patricio y ustedes pueden ver a mi espalda está el monitor profesional del área Don Francisco Jiménez ejecutando el programa Adultos en Movimiento, un programa que de dicho paso nosotros a través de la Oficina del Deporte postulamos al IND, Instituto Nacional de Deporte. Hoy nos convoca a entregar la implementación deportiva para que Francisco pueda trabajar de la mejor forma y también por la motivación que al día de hoy está teniendo él con respecto a la cantidad de usuarios que están llegando a nuestro programa. Estamos muy contentos de la recepción por parte de los adultos que participan de este taller que se ejecuta dos veces a la semana acá en la cancha Padre Patricio y no nos queda más que apoyar esta instancia a través de la Oficina del Deporte lo cual nos encomienda nuestro alcalde Gastón Mella y obviamente el Consejo Municipal así que muy contentos de estar entregando esta implementación de primer nivel al programa Adultos en Movimiento ejecutado por el profesional Francisco Jiménez. ¡Suscríbete al canal!